Bienvenidos a Tangente. Teníamos una deuda porque hemos tenido un pequeño receso de... ¿Cuántos episodios? Una semana. Una semana. Un hiato, para usar ahí palabras arqueológicas. Correcto. Un hiato de una semana en donde no tuvimos Tangente pasado presente, pero estamos de vuelta porque no nos estamos yendo a ningún lado. Y nos acompaña hoy, porque el tiempo es cíclico y circular, Bárbara Arroyo, la doctora Bárbara Arroyo. Bienvenida otra vez. Gracias, muchas gracias. Es una alegría tenerte con nosotros para explorar otros temas. Y por supuesto, Luis Méndez Salinas. Un gran gusto verte. Bárbara, bienvenida de nuevo. Alegría que se cumpla eso que dijimos en el programa número dos de esta serie, de que teníamos que tenerla de nuevo acá. Así que un gran gusto. Es que no se puede decir que no cumplimos nuestra palabra. No se puede decir eso. Queremos además recordarles que nuestro querido patrocinador Piedra Santa les está invitando a la Quinta Cumbre Internacional de Educación. Este es un espacio creado para el encuentro de docentes y expositores nacionales e internacionales que están en busca de la innovación educativa en respuesta a las necesidades actuales. Es un evento online gratuito para directores y docentes y se llevará a cabo del 3 al 14 de junio. 3 al 14 del junio. Para mayor información, por favor, visitar el sitio eventos.piedrasanta.com. Y como ustedes recordarán, hemos tenido un recorrido bastante intenso. De hecho, Bárbara estuvo con nosotros en el primer episodio, digamos, oficial. Porque el primero, primero fue, es el episodio cero, vamos a llamarle, un episodio introductorio de una declaración de intenciones de lo que queríamos hacer. Y ese primer episodio estábamos hablando de la historia antigua, de los primeros pobladores de estas tierras, y hoy estamos ya metidos en el período clásico. En un momento, además, en donde tuvimos la ocasión, justo en el episodio anterior a este, de explorar, digamos, esa transición entre lo predinástico que podríamos llamar a lo que habíamos visto en ciudades como Mirador, al inicio de las dinastías en Tikal. Y ahora queremos explorar un poco, digamos, los sistemas ideológicos, religiosos, de creencias, todo el engrudo que proveía unidad y cohesión a esas sociedades de las tierras bajas mayas en el período clásico. Así que, en eso nos vamos a concentrar en este episodio. Justamente. Y hay que decir, de entrada, que el período clásico es prácticamente inabarcable. Cada uno de los grandes trozos de tiempo que hemos dado en llamar historia antigua, paleoindio, arcaico, preclásico, clásico y postclásico, son periodos muy grandes, ¿verdad? Cuesta un poco a veces imaginar las dinámicas en su justa dimensión, porque estamos hablando, por ejemplo, del período clásico, que es un período corto en comparación a los otros, de 600 años, de mucha intensidad, entre el año 300 y el año 900 de nuestra era, de muchísima intensidad y, sobre todo, de diferencias interesantes entre las distintas regiones arqueológicas del país. Es decir, en ciertas zonas, en Petén está pasando una cosa, en los altiplanos está pasando otra, y en la costa está pasando otra. Y entonces, justo queremos, para esta ocasión, hablar de ciertas cosas transversales, ciertos ejes, que nos ayudan a entender un poquito mejor este momento, ¿verdad? Si se recordarán nuestros amigos oyentes y videntes. En el último episodio, con Lorena Pais, estuvimos hablando de un episodio muy concreto, de una situación muy concreta, y era esta relación entre individuos de ascendencia teotihuacana, aparentemente, que tienen un impacto en la cuestión política de las tierras bajas centrales del Petén. Y ahora, pues, quisiéramos como hacer un cambio en el enfoque, me parece, y volver a temas generales que nos permitan tener una visión, digamos, no tanto de élite, sino de las dinámicas sociales que estaban sucediendo, más o menos entre los años 400 y 900 de nuestra era. Correcto. Y yo quizá la primera pregunta con la que iniciaría, sobre todo porque, además, le hace justicia al título de este programa, que es Pasado Presente, y nosotros tenemos, digamos, estamos ya comenzando con bastante evidencia a pagar las consecuencias de una relación bastante conflictiva con la naturaleza en la actualidad, y quizá la primera pregunta sea sobre eso, la relación entre estos pueblos, y particularmente las ciudades, con el entorno natural que las rodeaba, porque parece que están tratando de establecer, digamos, no necesariamente un dominio, sino una especie de relación, de relación de equivalencias, entre ese espacio, casi como de reproducir el espacio sagrado, cosmológico, que representa el entorno natural en que se están levantando esas ciudades. Sí, esa es una muy buena pregunta para iniciar, a la luz de lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, yo creo que hay que pensar en cómo miraban los antiguos habitantes de estos territorios, la naturaleza, la geografía, y ahí incluimos los cerros, los volcanes, todo lo que rodeaba al conjunto que ellos estaban manipulando de alguna manera para dialogar con él, porque al final era una integración de ese paisaje sagrado a su arreglo urbano espacial que estaban construyendo, y eso llevaba a una serie de, digamos, de temas complicados. Por ejemplo, el tema del agua, o sea, todas, todos estos grandes centros urbanos, ya en el periodo clásico, tenían necesidad de surtir de agua a sus pobladores, y el manejo hidráulico se convierte en un tema muy importante de donde, por ejemplo, manipulan aguadas en las tierras bajas mayas, algunos ríos, en el altiplano lagos, y otros, digamos, cuerpos de agua, eso era esencial. Y entonces esa, digamos, integración al mundo sagrado, geográfico sagrado, que era parte del mundo de ellos, es donde estos elementos siguen adquiriendo gran importancia y se convierten en, o sea, se personifican al final en individuos, ¿verdad? Porque al final necesitamos el agua y las tormentas, las tormentas son parte de lo que nosotros creemos, y ahí es donde el gobierno, los gobernantes y la élite se personifican a estos elementos que sin ellos no podíamos vivir, ¿verdad? El proceso de cómo pasa eso es bien interesante y se puede hablar mucho, pero por ejemplo, solo voy a dejar un tema más aquí, es el mundo animado. Recordémonos que todo en tiempos antiguos y hoy estaba y está animado para la cultura maya, y eso es muy importante para hablar de este tema, de cómo todo esto se integra en el arreglo espacial de las grandes ciudades. Es bien interesante eso que menciona, porque precisamente hay una relación bastante distinta, me parece, en los pueblos mesoamericanos, en comparación, digamos, con la cultura occidental, y es que la vida humana, la vida social, las construcciones, los espacios urbanos y tal, no se plantean en contradicción con la naturaleza, sino en comunicación, en una relación, digamos, más amable y mucho más, pues sí, cercana a los elementos naturales, rasgos geográficos que mencionó y también elementos, digamos, que tienen que ver con la absoluta importancia de la producción agrícola, ¿verdad? Para inyectar la energía a los sistemas sociales, elementos como el tiempo, como la tierra, las plantas, cómo funcionan los cultivos, las lluvias, desde luego, y creo que esto es un elemento que, con todos los vaidenes del tiempo, es algo que podemos rastrear aún en las culturas originarias, y no únicamente de Mesoamérica, sino de un montón de lugares, lo que hablábamos anoche, ¿verdad? ¿Cómo esa diferencia radical entre la concepción de la naturaleza, del entorno y nuestra relación con él, respecto a la cultura dominante, colonial, occidental, de los últimos cinco siglos, por lo menos? Claro, se puede rastrear ahí, digamos, es el triunfo de lo colonial. Antes hay mayor diversidad de perspectivas en relación con la naturaleza, no necesariamente la que triunfó, digamos, que triunfa, digamos, como modelo económico, pero también como narrativa, y como moral, creo yo, además. Solo quiero retomar un tema que has dicho antes, y es la encarnación de las fuerzas de la naturaleza en figuras divinas, ya sea gobernantes o propiamente dioses. ¿Existe tal cosa, podemos hablar, como hablamos en otras civilizaciones y culturas, como un panteón maya, es decir, dioses perfectamente definidos, con identidades claramente definidas, o son simplemente manifestaciones múltiples de fuerzas de la naturaleza, digamos? Son dioses, son dioses. El dios de la lluvia, Chak, el dios del maíz. O sea, son dioses porque son tan y tan poderosos en el quehacer diario, digamos, que son elementos primordiales de la vida de quienes habitan nuestros territorios. Entonces, definitivamente, el panteón maya es amplio, ¿verdad? Y podemos hablar de varios dioses, pero al final, de alguna manera, estos elementos de la naturaleza se convierten, se deifican, ¿verdad? Porque al final tienen toda esta fuerza y seguidores que luego son manipulados tal vez por algunos individuos, ¿verdad?, que adquieren el poder de ellos o que reclaman el poder de ellos para poder dominar a un grupo grande, ¿verdad? Como ocurre a menudo en la historia. La manipulación, ¿verdad?, de la iconografía sagrada en términos políticos, sus réditos políticos, ¿verdad? Cuando ya empiezas a ver a ciertos individuos, como lo que hablábamos en el episodio anterior, asumiendo en su vestimenta, en la forma en la que son retratados, inmortalizados en la piedra, asumiendo atributos justamente de potencias naturales, ¿verdad? Incluso algunos puestos en escenas de surgimiento del mundo. En los murales de San Bartolo está esta imagen de un pequeño bebé que rompe la tierra, ¿verdad? Y entonces ahí hay una relación con el dios del maíz, pero también están los gobernantes ahí representados a la par, y eso en un mismo plano, en un mismo discurso, se traslapa. ¿Y quiénes son los beneficiados en ese traslape? Evidentemente, las élites que hacen uso de esa iconografía. Pero entonces, para entender esto, tenés dioses que representan aspectos que son absolutamente vitales, por ejemplo, la lluvia, el maíz, un dios previo a todo eso, que supongo que es una especie de creador, como es el caso de Itzamna, ¿verdad? Y otras potencias de la naturaleza o incluso de los astros. Los astros también están deificados. Pero la monarquía divina no reclama una identidad idéntica a la del dios, sino ser una especie de representante, de embajador, ¿no? El rey no dice, yo soy el dios. Soy su... Por la vía del linaje, por la vía de mis ancestros, soy su representante, ¿no? Sí, pero ahí tendríamos que irnos a las lecturas jeroglíficas, ¿verdad? De que ya claramente las vemos en el periodo clásico y cómo ellos se representan. O cómo se... Yo soy el fuego, yo soy la lluvia, ¿verdad? O sea, ellos... Ah, o sea, que la frontera no es... No, no es así de clara. Porque efectivamente el poder que eso trae es sobrenatural, ¿verdad? De alguna manera son individuos, pero son sobrenaturales porque tienen estos poderes especiales que van a... Además, que esto se hereda, ¿verdad? Que esto es un tema que viene de generación en generación. Entonces es sumamente poderoso porque de alguna manera se ubican socialmente o en un lugar donde van a... Aparte. Y que se lo van a dejar a sus hijos y van a asegurar esa herencia ancestral, valga la redundancia, poderosa, ¿verdad? La aparición de estas monarquías divinas es lo que marca uno o uno de los marcadores del clásico, ¿no? Bueno, yo tengo unas ideas respecto a eso. Porque es cierto, eso es lo que marca el periodo clásico en las tierras bajas mayas. Sí. En el caso del altiplano, digamos, el altiplano de Guatemala, eso lo tenemos en el preclásico. Nosotros tenemos... Mientras no tenemos suficientes textos para hablar de estas personificaciones o referencias a quiénes eran los individuos o qué representaban, sí tenemos imágenes, riquísimas imágenes gráficas, al menos en el altiplano central de Guatemala, en el arte escultórico de Caminal Juyú, donde claramente vemos gobernantes que personifican al dios del trueno o personifican al pájaro principal, que es una de esas primeras deidades de la civilización o de la cultura maya. Entonces, estos individuos sí representan a los dioses. Sin embargo, hacia el año 150, después de nuestra era, hay una crisis tremenda vinculada al agua, sequía, rompimiento de redes comerciales, que ellos pierden ese poder, pierden ese poder y nunca más los vemos representados de ahí en adelante en el arte escultórico del altiplano. Pero coincide con la aparición de esto mismo en las Tierras Bajas. No son lo mismo, no hay una relación ahí de migración o de migración de ideas, por lo menos. No, yo creo que sin duda está vinculado a nivel de contactos que ya existían desde tiempos reclásicos entre el altiplano y las Tierras Bajas Mayas, pero ese cambio que se da en el altiplano creo que es un cambio que distingue a esta región, porque primero era una región también bastante poderosa por la abundancia de recursos a los que tenía acceso y los que tenía por sí misma. Pero ¿por qué ese dramático cambio que se, digamos, adopta? Y no quiero decir adopta porque entonces va a sonar como que de aquí se fueron para allá, no, pero esto se conocía, ya existía esto en las Tierras Bajas Mayas, representado a través de los mascarones, en los edificios, etcétera, pero no en los monumentos escultóricos, sino que hasta en el clásico. Se hace completamente obvio, ¿verdad? Habían algunas representaciones escasas, digamos, tal vez de gobernantes en la zona de Mirador y tal vez se han aparecido uno que otro por ahí, pero no como lo tenemos en el altiplano central. Y este momento de, digamos, declive al final del preclásico marca esa diferencia en el altiplano y estas personas yo creo que se convierte en un poder más secular, más de carne y hueso, que mientras siempre tenía la presencia de algunos de estos dioses, cambia, cambia su manera de representarlos, ¿verdad? A sus líderes. Ustedes no lo sabían, pero hoy tuvimos audiencia aquí en este programa. Así que él es Niebla, es un perro hermoso como pocos y ante todo un perro sano. Y entonces yo quiero recomendarles que si ustedes tienen canes en sus casas, verifiquen por favor su salud cardíaca, la salud de su corazón. Por eso les recomendamos Pimovendan y Pragma de Brower. Ambos son excelentes medicamentos para los chuchos como el Niebla y este tiene un muy buen precio y ante todo van a cuidar, a proteger el corazón de sus peludos. Así que vayan a su veterinario de confianza, al más cercano, y consulten por Pimovendan y Pragma de Brower. Una cosa interesantísima de, digamos, poder hacer esta revisión de procesos humanos, históricos, sociales, culturales, en un periodo tan largo, es que nos da la posibilidad de encontrar un montón de vaivenes, de formas de reajustarse de las cosas. Y lo hablábamos justo antes de abrir micrófonos. Hay momentos previos a que se instalen estas lógicas dinásticas, estas lógicas hereditarias de un pequeño grupo de la sociedad, donde los grandes esfuerzos comunitarios son precisamente eso, esfuerzos colectivos un tanto más horizontales. En algún momento la dinámica interna de esas sociedades tiende a la verticalización, y hay una élite que se separa y sus intereses se separan también de los intereses del colectivo. Momentos de, ¿cómo decirlo?, como de incertidumbre política, de cambio, de reestructuración, como este, el final del Preclásico, en áreas como el Altiplano Central de Guatemala, se ven a lo largo de la historia en distintos momentos y con distinta magnitud. Y, por ejemplo, hacia el final del Clásico, el año 900, es interesante que esa capacidad, esa, ¿cómo decir?, esta, como disociación, esta, ¿cómo se me fue la palabra?, que se separan los intereses de una élite y de una comunidad que la sostiene, se ven en un territorio mucho más grande y con variables en el registro arqueológico, en algunos lugares hay ciertos signos de malestar social, destrucción de monumentos, abandono de grandes centros ceremoniales, y en otros no, en otros están surgiendo pequeños asentamientos nuevos, reajustándose las cosas, probablemente muchas migraciones, estos momentos de crisis y de tensión suelen ser momentos donde se da esa separación, ¿verdad?, y es interesante verlo en la, tanto en la lógica de la cuestión cronológica en un mismo territorio como en la, en el horizonte sincrónico de distintos territorios en un mismo momento, ¿verdad?, y entonces pensar que justamente el preclásico el final del preclásico en el altiplano guatemalteco implica, digamos, un cambio político mayor que tiene que ver con la desaparición en el registro de las esculturas de estos personajes, mientras en el, en ese mismo momento, un poco, unos pocos años después en las tierras bajas, empiezan a aparecer. voy a retomar los mismos argumentos que estás utilizando ahorita, digamos, y que los estás poniendo en el contexto de lo que decía Bárbara, y la transición del preclásico al clásico, para volver a preguntar si algo parecido pasa al final del, del, del clásico, digamos, y la, y la crisis que habrán de enfrentar el sistema, digamos, de poder dinástico, pero antes de llegar ahí, para seguir en el, en el ámbito de estos grandes temas transversales, hemos hablado de esta relación con la naturaleza. Otro aspecto esencial, me parece a mí, que al menos, que es la relación con los astros, la permanente observación de los astros y el cómputo del tiempo. Claramente, y esto se ve a lo largo de todas las civilizaciones agrícolas, hay una relación con el sol, necesitas, digamos, hacer mediciones clarísimas del sol y conocer los ciclos solares para, digamos, en provecho de la agricultura. Pero aquí parece haber más y, digamos, las implicaciones de cuánto la observación de los astros y las mediciones del tiempo tienen un carácter, digamos, todavía mayor que tiene consecuencias absolutamente en, 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 en toda la construcción narrativa cosmogónica y cosmológica de los mayas. Es decir, no se puede separar su identidad de la, del peso, digamos, del tiempo. Y quería preguntarles qué sabemos de esto. Bueno, eso es muy importante y lo tenemos que hablar desde el, bueno, nos podríamos decir desde la historia antigua, pero digamos que desde el preclásico, o sea, el conocimiento del tiempo, de hecho, esta vinculación de la monumentalidad, de las construcciones monumentales, las primeras construcciones monumentales que se hacen, generalmente están vinculadas a eventos de calendario, a eventos de tiempo. Entonces, ahí no hay todavía claramente una presencia de rangos sociales, ¿verdad? O de la presencia de una figura de poder, porque estamos hablando al puro nivel del, ¿qué les digo yo? 1200 a.C., antes de nuestra era. Entonces, en ese momento, el tiempo es esencial para la construcción de estos espacios colectivos, donde en conjunto se celebran, yo creo que ya se están celebrando momentos particulares de ciclos de 20 años, o no, no sabemos, porque para eso sí es bastante difícil confirmar, sin embargo, la propuesta que se ha hecho en base a lo que se ha ido encontrando y que se encuentra actualmente es esto, estos espacios se hicieron para la celebración de eventos del tiempo donde los astros como el sol juegan un papel primordial, ¿verdad? Y eso, digamos que en el tiempo evoluciona y estos gobernantes que vemos más adelante que se vuelven individuos que se vuelven dioses, personifican al sol, o sea, yo soy el sol, ¿verdad? Yo soy la luna, en fin, ahí vemos también cómo aprovechan este poder divino de estos elementos y del tiempo para 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 tener poder y mandar y legitimarse, justificar esa situación. Sí, eso es interesantísimo que estos complejos, el concepto que suelen usar los especialistas es complejos de conmemoración astronómica, son muy antiguos, o sea, están muchos siglos antes de que la lógica de las dinastías se instale. ¿En Tacalica abajo, por ejemplo? ¿En Tacalica hay complejo? Creo que no. No, no estoy segura. Yo lo pienso en Huayactún, en Tical, Mirador, Mirador. Bueno, lo último es en la región de Tabasco con estos monumentales construcciones que Takeshi Inomata ha estado descubriendo junto a Daniela Triadán, pero también los hay en la zona digamos del de Achilán, de todas estas, o sea, por esa, por ese territorio también, ¿verdad? Ese es un elemento más frecuente digamos en las Tierras Bajas, ¿verdad? Pero se imaginan la cantidad de, en principio de años que tienes que estar observando un fenómeno, ¿verdad? Para ya arquitectónicamente y colectivamente en una construcción monumental fijes los puntos en los que sale el sol tal día, tal día y tal día, los equinoccios, los solsticios. Eso antes de que se concrete en la forma arquitectónica como tal, que es lo que hoy encontramos, dominado perfectamente y eso seguramente no es en el lapso de una vida humana, pues no es solo un individuo que se pone a ver a lo largo de su vida concreta eso, ¿verdad? Pero ahí justamente vemos la importancia de la tradición oral, ¿verdad? Que desde tiempos ancestrales estaba presente y que son de esas cosas intangibles que no podemos documentar arqueológicamente, pero que seguramente se ven en estos casos, ¿verdad? Seguro, seguro y formas que digamos que nos resulta difícil imaginar porque solemos estar demasiado concentrados, digamos, en la evidencia material, formas distintas de trasladar conocimiento, de hacer notaciones, probablemente haya habido algunos artefactos, algunas formas de fijar y de compartir con otras generaciones cierto conocimiento para luego concretar estos grandes proyectos en los que ya se involucra una buena porción de la sociedad y es bien interesante esto que mencionaba usted de cómo en efecto cuando ya las dinastías están instaladas, cuando el Kulahau, el Señor Sagrado, el Señor Divino de un sitio o de otro manifiesta su poder y deja testimonio escrito, tangible en la piedra y puesto a la vista pública suele ser en los cierres de calendario, es muy raro que sean fechas no redondas vamos a decir de los ciclos de 20 años, eso te dice la importancia que tiene y ancestralmente hablando esta conmemoración de ciclos, estos ciclos, Carlos Guzmán Bocler en su libro Donde Mueves en las Conciencias dice y eso lo hemos repetido varias veces acá, el tiempo es la grande edad mesoamericana, es uno de los grandes absolutos, todo lo que viene después está imbuido, está inmerso en el tiempo y es lo que le da origen, lo que le da sustento a muchas cosas y por eso el cambio de los ciclos del sol, los amaneceres, los atardeceres son momentos clave donde se va articulando la vida humana, pero también de todo lo demás. Sí, porque yo creo que si, digamos, es tan antigua ya cuando, lo que decías antes, ya cuando esto se comienza a expresar en monumentos e incluso en instrumentos de cómputo del tiempo como los calendarios, vos ya tenés que tener aprendido completamente internalizado esa certeza de lo inexorable del tiempo, de que el sol saldrá, de que los ciclos se cumplen, de que, etcétera. Y supongo que de ahí, digamos, se deriva una visión del mundo en donde los individuos están sometidos al tiempo, hay una especie de relación de sumisión con el tiempo. De otra manera no se explica por qué no se puede imaginar un acontecimiento si no está amarrado a su peso temporal, calendárico, digamos, casi como de inevitabilidad. Esto probablemente lo asocia con otras culturas en el mundo en donde los individuos se ven a sí mismos como atrapados en el tiempo, que por otra parte no es tan lejos de la realidad, digamos. Ahora, hablando de los calendarios, ya de los instrumentos para computar el tiempo, hay uno que es, digamos, el calendario 365 días que probablemente tiene usos muy prácticos, agrícolas, digamos, ¿cómo se llama? El HAB. El HAB, la cuenta larga, ¿no? Sí. Pero antes, antes, o sea, y va vinculado con esto que tú estás hablando justamente ahora del HAB y el Sol King, es que tenemos un componente muy importante, ¿por qué el tiempo? ¿por qué saberlo? ¿por qué computarlo? Porque está vinculado así, de una manera súper cercana con la agricultura, o sea, los ciclos agrícolas. si no conocemos, si no sabemos cuándo sale el sol, cuándo cae el agua, cuándo se pone el sol, cuántas horas tenemos para, de luz, no, 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 no alcanzamos la maestría agrícola que sin duda debió haber existido y que sí, persiste a nuestros días, ¿verdad? Entonces, quiero como enchufar ese. Sin duda, eso es clave, el por qué, no lo habíamos, no lo habíamos hablado, y en efecto, no podés, digamos, imaginar siquiera una, un grado de evolución tal, si no se tiene eso perfectamente dominado en la base. Sí, sí, claro, como origen, la relación con la agrícola y todas las sociedades agrícolas tendrán que tener eso clarísimo si quieren prosperar. Eso no significa que aquí no hayan, digamos, rasgos excepcionales, culturalmente excepcionales en términos de lo que resulta y además que no lo sabemos de ciencia cierta, pero digamos, de lo que podemos ver en términos de monumentos o digamos, de lo que, de las recursos materiales que tenemos para entender lo que estaban pensando, el origen es agrícola, digamos, pero lo que resulta de ahí en términos de sofisticación cultural es una cosa verdaderamente impresionante. Sí. Y yo no sé, tampoco soy un experto en culturas de otros, ni de esta, pero tampoco de otros lados, pero quiero decir, me da la impresión y que alguien nos corrija si no hay casi unos niveles de sofisticación excepcionales en contraste con otras sociedades agrícolas que tienen también que medir el tiempo para poder prosperar. Aquí lo que se deriva de eso es impresionante. Sí. Definitivamente. Sí, una complejidad matemática, una complejidad simbólica también, porque recordemos que no es únicamente un calendario el que entra en juego en todos estos pueblos, sino dos, por lo menos. Y el solquín, que es el calendario ritual, el calendario de 260 días, asociado probablemente a ciclos lunares, que tiene 13 números, 20 energías de los días. Este calendario para mí es bien importante, creo yo, porque si podemos hablar de continuidades hasta el día de hoy, en el cómputo del tiempo, por ejemplo, que es algo que está tan en el núcleo de todo lo demás de las culturas mesoamericanas, es la pervivencia de este calendario. El solquín está perfectamente bien dominado por los Akihs, por los Akihab, que al día de hoy, cuando nace un niño, lo primero que hacen es entender cuál es la energía del momento, del día, y en base a eso se deriva mucho de lo que la vida de este muchachito va a ser. Y así para todos los elementos de la vida, hay días para abrir negocios, hay días para sembrar, evidentemente, hay días para hacer juntas de comunidad, para impartir justicia, y todo eso, digamos, además de una observación muy rigurosa de esto, de lo que pasa en el día, implica también un montón de cosas simbólicas, más allá del devenir de los astros, digamos. Hay una cuestión humana proyectada ahí en ese calendario, que se conserva intacto hasta el día de hoy. No, sí, es que es justamente ahí en donde se ve eso que no solo la sofisticación, sino la idea del sometimiento al tiempo, porque cuando te están diciendo hay días propicios para tales actividades, es decir, vos podés ejercer tu libertad, pero no te lo recomiendo, porque el día propicio es este. Es decir, que hay un sometimiento voluntario al influjo del tiempo sobre nuestras vidas, y eso es llevarlo a un nivel de sofisticación cultural, a un nivel de complejidad, que si su punto de partida es lo agrícola llega a unos niveles que a mí me sorprenden y que me resultan misteriosos, si te digo la verdad. Sí, muchos hablan del calendario como algo más esotérico, y se manipula mucho, sin embargo, como lo menciona Luis, es una práctica actual, en todas las comunidades del altiplano Maya, por seguro, y tal vez habrán algunas personas, no sé, en otros lugares, pero hay contadores de días todavía en Huehuetenango que llevan este cómputo del tiempo de una manera muy especial y que son personas muy sencillas, pero que rigen esto, ese es su trabajo y eso es lo que rige su quehacer, y yo creo que es algo que se nos olvida, pero realmente la reflexión del papel del tiempo, no solo para saber dónde estamos y en qué momento estamos, pero el, digamos que la fuerza del tiempo es algo que amerita más profundidad de análisis y que tal vez no tantas personas lo han hecho, pero creo que sí hay gente que le ha puesto el tiempo a esto, bueno, y los Akihab son los mejores ejemplos para demostrar la importancia de este fenómeno del tiempo. Total, y hay que decir que ahora mismo hay muchas iniciativas justamente de los contadores de los días para no sistematizar, porque eso está más sistematizado y ha estado a prueba de todo, pero sí para compartir esos conocimientos, es decir, hay trabajos colectivos de gente que comparte eso para, pues sí, para nosotros, para extranjeros, para todo el mundo, cómo se cuenta, qué es lo que implica toda esa cuenta. Y una cosa que yo quería mencionar es que es bien curioso ver esta práctica viva, digamos, del solquín de llevar la cuenta de los días en todos los niveles de la sociedad, es decir, no es patrimonio exclusivo de una élite sacerdotal, vamos a decir, no, es una cuestión bien cotidiana inmersa por completo en las dinámicas del día a día de la gente de todos los niveles y eso me parece que es una de las claves que ha permitido su supervivencia, es decir, no es una cultura de élite que eventualmente hay un cambio político y hay ciertas pautas, ciertos patrones que se desechan sino que es algo que fue compartido seguramente y hasta el día de hoy por el gran contingente de la gente, no quiero decir con esto que toda la gente anda contando los días ni que anduvo contándola pero sí que es un conocimiento digamos bastante más generalizado que muchos otros elementos de la cultura mesoamericana antigua. Ahora, el calendario de lo que llamamos la cuenta larga ese sí dejó de utilizarse después del clásico más o menos, ¿no? Sí, o sea, que tengamos evidencia documental digamos de este de tenemos tenemos códices ¿verdad? que también aluden al tiempo y a la cuenta larga porque hay los códices del postclásico como Dresden y estos sí, sí, o sea, hay cuentas ¿verdad? entonces yo diría que es un tema más como que se deja de usar después del postclásico a partir de la invasión la conquista 1524 ¿verdad? Yo creo que ese sí es el momento cuando no sé no sé si usted va a estar de acuerdo con esto pero pero que de alguna manera claramente documentada ya no se utiliza sí y quizá esto responda un poco justamente a cambios de prácticas culturales en esa transición del clásico al postclásico por ejemplo las estelas como medio de propaganda política y medio de de cohesionador social ya no tienen esa importancia probablemente la escritura y mucho de los cómputos del tiempo se trasladan a otros formatos por ejemplo los códices y vaya si no sabemos que tenemos acceso a una milésima millonésima parte de los códices que seguramente poblaron todo este territorio ¿verdad? una enorme cantidad de libros que no sabemos qué es lo que tenían pero por los tres, cuatro ejemplos que sobreviven afortunadamente podemos decir en efecto hay una hay una continuidad pero sí cambia me parece la la intensidad o la la obsesión vamos a decir del cómputo de la cuenta larga las estelas con fechas del ciclo décimo del décimo bactum son muy muy escasas casi todas son del noveno del octavo y del séptimo que es justamente bueno el séptimo es final del preclásico pero el octavo y el noveno es el periodo clásico y ahí es donde están estelas fechadas por arriba y por abajo ¿verdad? pero pero sí es es curioso que que esta otra variante digamos la del solquín de llevar el cómputo de los días si se mantenga y con tanto vigor queremos recordarles también que Transdoc es la feria del empleo permanente si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc al contratar el servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo contratado Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrán cubrir puestos desde gerencias hasta el nivel operativo cualquier duda puede escribir a contáctenos arroba transdoc.com o visitar transdoc.com la fecha en la cuenta larga que es que no me la sé en el calendario pero es el 11 de agosto del 3114 antes de cristo eso aquí alude a la creación del mundo y a partir de ahí es el año cero y a partir de ahí comenzamos a contar pues a partir de ahí es la creación del mundo maya como lo conocemos verdad del mundo pues para ellos era su mundo verdad del mundo y a partir de entonces viene y lo que es interesante es que también hablan o sea a veces se refieren a fechas en el futuro pero que son fechas sumamente lejanas verdad casi que imposibles también verdad o sea que esa yo no soy experta en el tiempo y se los dije al principio del programa a ustedes pues afuera de micrófonos y yo sí creo que hay un tema ahí de de cómo cómo ese tiempo y yo creo que fue una reflexión importante hablar de este tema porque no le ponemos la atención que amerita en el entendimiento de la historia antigua de este país y de la historia de hoy porque es como porque el tiempo sigue y para los mayas seguramente en su cuenta ancestral todavía futuro tienen una serie de momentos que están contando cosas que están pasando que quién sabe verdad pues ya 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 no estaremos nosotros para ellas o sea se van atrás de ese momento cuando ellos escriben estos registros y se van adelante por mucho tiempo también verdad sí por ejemplo ese es uno de los elementos que a mí me resulta al mismo tiempo fascinante y misterioso y para la cual los argumentos estrictamente materiales no me terminan de alcanzar por ejemplo la obsesión dijiste vos por estos cálculos absolutamente vertiginosos hacia el futuro que van del 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 día y a partir de ahí comienzan a tener una relación ascendente en un sistema vigesimal en donde se van multiplicando hasta llegar a los bactunes pero mucho más y del que se tiene creo yo y ustedes me corregirán el más grande de esos números que es el como les dije que se llama lo apunte por aquí el alautún que son 63 millones de años cuál es el uso cuál es el uso práctico de un número como ese y tenés a una casta sacerdotal haciendo esos cálculos absolutamente vertiginosos hacia adelante y por otra parte que no tienen fin porque 63 millones puedes seguir multiplicándolo vigesimalmente hasta llegar a números que son mucho más antiguos que el origen del universo pues porque fácilmente a partir de 63 millones llegas a los 14 mil millones que tiene el universo de existir es sorprendente una una digamos una élite cultural de sacerdotes filósofos numerólogos lo que sea que estaban pensando en estos términos si a la palabra obsesión habría que sumarle una que vos has dicho un par de veces y es el vértigo el vértigo que produce estar parado en el presente pensando esta cantidad de tiempo absolutamente inimaginable para atrás o para adelante es impresionante una pregunta que habría que hacerse es qué pasaba en esta sociedad que producía que hacía posible que hubiera individuos que tuvieran esa esa función el hecho de estar de dedicar tu vida a estas imaginaciones matemáticas complejísimas no cualquier sociedad te produce ese tipo de esa era de hecho mi siguiente pregunta para ti y es qué implicaciones tenía esto en la vida cotidiana de de los digamos la gente común no es la que está haciendo estos cálculos vertiginosos vamos a decir por tercera vez y obsesivos y obsesivos sino sino la pero de alguna manera si todo lo que sale de esta élite gobernante de los reyes divinos y de las castas sacerdotales está proveyendo la suficiente cohesión social la suficiente narrativa que cohesiona la sociedad y la evidencia que tenemos esto es que la sociedad entera participa de la construcción de esos gigantescos monumentos en honor o a los reyes divinos o a las potencias de la naturaleza o a todas estas ideas entonces qué digamos qué relación hay entre estas grandes ideas y la gente común dirías tú pero yo lo que creo es algo que no hemos como mencionado aquí a la hora de hablar del tiempo el cómputo del tiempo las observaciones es que eso era también un trabajo especializado no se nos olvide mientras lo que dice Luis es muy cierto que este calendario Solquín 260 días ha permeado y ha seguido en prácticas culturales al día de hoy el tema astronómico porque eso es muy importante o sea el tiempo va vinculado con esa con esa referencia a los astros la noche el cielo nocturno cómo cómo vemos cómo documentamos cómo registramos todo eso ese conocimiento personalmente de lo que se ha investigado no parece haber sido un conocimiento para todo el mundo ¿verdad? ese sí estaba en manos de especialistas un poco como hoy los azkijab manejan el conocimiento del calendario y todo lo que implica con él o como la élite científica del mundo porque uno podrá andar por la vida usando toda clase de gadgets sin tener idea cómo funciona realmente es cierto es casi conocimiento esotérico sí es cierto pero eso que no se nos olvide que ese conocimiento no era un conocimiento para cualquiera era un conocimiento especializado y seguramente era un conocimiento especializado heredado porque como lo dijo usted Luis no era una cosa que en una generación usted iba a construir estas cuentas esto es un conocimiento que el abuelo le pasa al hijo y el hijo se lo pasa al nieto porque eso va documentado en hojas de de amate de maguey quién sabe y ese conocimiento se mantiene en también de alguna manera en una élite o en un grupo muy especializado que se va pasando generación a generación en este podcast en su podcast de confianza no nos cansamos de recomendar Parismart no pregunten ustedes por qué pero lo recomendamos siempre y es una verdadera maravilla como protector hepático para cuando se van a echar un traguito un vinito una copita tomarse un Parismart va a ayudarles en el largo plazo pese a que su vida no se resienta tanto y ante todo les va a quitar la odiosa la temible goma del día siguiente así que una cajita de 10 pastillas de Parismart de productos Himalaya la pueden conseguir en Super 24 en sus farmacias en sus supermercados de confianza muy recomendado sí y así es no sé es como si fuera es interesante los como los paralelos digamos que hay entre sociedades de distintos tiempos y distintos lugares de cómo funciona la acumulación del conocimiento y cómo eso multiplica un montón de dinámicas y cómo este conocimiento teórico también tiene aplicaciones prácticas que esas aplicaciones prácticas sí que permean socialmente y hacen que haya mejores condiciones de siembra de cultivo de cosecha tal y hay una esa vinculación ahí pero es interesante pensar en momentos de la historia donde es probable que la los puntos de contacto digamos entre esta élite intelectual vamos a decir y los grandes contingentes sociales se llegan a alejar tanto que pareciera que se rompe el ule y hay una perturbación social ahí pues claro es que digo yo si estás si si estás si tu cabeza está metida en estos números tu distanciamiento con lo común con lo popular digamos es enorme y me pregunto si en algún momento debido precisamente a las esta clase de búsquedas ese distanciamiento no habrá sido una de las razones por las cuales la élite gobernante dejó de proveerlas dejó de tener la suficiente legitimidad frente al pueblo que pretendía gobernar y el pueblo que pretendía gobernar decidió darle de alguna forma a la espalda no sé si pacífica o violentamente digamos pero digamos en algún momento como además ocurre a menudo en la historia con todas las monarquías divinas en algún momento el rasgo divino que es esencialmente el que provee legitimidad frente al pueblo deja es cuestionado ¿verdad? y es cuando vienen las revoluciones y las decapitaciones ¿verdad? sí y seguramente no solo es esa es una causa importantísima que tal vez no se ha abordado a profundidad pero es una de esas causas que provocan esta debacle y distanciamiento donde se fragmenta la sociedad de tal manera que encuentra una nueva forma de comportarse ¿verdad? y de distanciarse de estos seres divinos y nótese que eso no es ni extinción masiva ni colapso para nada ¿verdad? que es la tontería que decimos que escuchamos siempre y que genera tanto frívolo morbo sí y es curioso como digamos el uso a la ligera de ciertos términos puede llevar a interpretaciones cuestionables vamos a decir de la historia pero podríamos hablar perfectamente en en esta en esta parte final del periodo clásico del año 800 al año 900 de nuestra era un siglo convulso no solo en el área maya sino en todos lados hay incluso evidencias que te dicen bueno en Europa están pasando cosas raras también a nivel de clima a nivel de y a nivel de clima se proyecta digamos a la sociedad pero podemos hablar en ese momento quizá del colapso de una cultura de élite de una cierta forma de prácticas culturales que se desploma digamos la institución de la realeza se desploma pero no podemos creo yo y esa es una ligereza que desgraciadamente se ve mucho no solo en los espacios de divulgación científica sino también en discusiones académicas serias un poco usar la palabra colapso con más ligereza de la casi como sinónimo de misteriosa desaparición extensión exacto y entonces eso es bien peligroso yo creo que es uno de los grandes problemas del discurso arqueológico en Mesoamérica ¿por qué? porque pensar en un colapso social en una desaparición ¿cuánta gente no ha dicho cuándo desaparecieron los mayas? incluso en discusiones serias de hace 50 años y hay discusiones serias del presente en algunos casos se oye pero esta idea de la desaparición de la implosión cultural genera un paréntesis enorme entre esa digamos cultura monumental que tanto admiramos que es el orgullo y la joya para el turismo en este país y por otro lado los pueblos los pueblos vivos es decir no hay una posible relación para esta lógica racista colonialista no hay una solución de continuidad entre estos polos y claro que a la práctica colonial le viene muy bien ese discurso le viene muy bien ese equívoco porque desvincula digamos a las a las a las poblaciones de las que pretende servirse de sus de sus orígenes y eso siempre está muy bien es cortar las fuentes de los digamos los los vínculos con tu propia memoria con tu propia identidad si ibas a decir perdón no pero sin embargo tenemos hoy día una serie de prácticas culturales que definen que sirvieron para definir el digamos el espacio geográfico mesoamérica que cumplen casi que o sea no todas verdad pero muchas de ellas para demostrar la la persistencia verdad de estas prácticas que al final nos unen como pueblos mesoamericanos y como prácticas culturales que no se desaparecieron y que son actuales y que son parte de nuestra nuestra cultura de hoy verdad si hablando de frivolidades que despiertan bueno esta no es frivolidad necesariamente pero digamos hablando del morbo popular que da lugar también a equívocos pero este morbo popular por cierto también fue uno de los de los aspectos en donde los gente como el cura de landa hicieron más énfasis en yucatán y es el tema de la relación lo menciono porque además también es culturalmente transversal y es el tema de la relación de los mayas con la sangre que supongo que también tiene una dimensión agrícola esto relación con la fertilidad y tal y de lo cual se derivan los sacrificios que haces con el digamos en este estado de permanente guerra con otras ciudades estado etcétera y el sacrificio del gobernante dominado pero también la idea de élites que se autosacrifican que es un tema que abordamos un poco la otra vez sí muy de pasadita pero justamente digamos algo que se que se ha documentado un montón de evidencia iconográfica de distinto tipo es precisamente una de las funciones de del gobernante de la élite gobernante y es en muchos de sus de muchos casos derramar sangre para propiciar A o B este derramamiento de sangre puede ser de distinto tipo en los murales de San Bartolo tan remotos hundidos en el preclásico vemos a un personaje que hace un acto de derramamiento de sangre con espinas gigantes en sus genitales parado frente a los cuatro árboles que sostienen el universo y estamos hablando de una práctica entre muchas otras seguramente un elemento que mencionamos la vez pasada era que el gesto el glifo digamos que habla del derramamiento de sangre se ve iconográficamente casi tal cual como derramar semillas es decir es una manita así que sostiene y que suelta pequeñas bolitas que son pueden ser semillas perfectamente pero que se refiere al derramamiento de sangre en el momento este que nos ocupa digamos de esta convulsión social imagínense por ejemplo que se dan estos rituales y que no son suficientes digamos para modificar lo que prometían modificar entonces que sucede cuando digamos la eficacia de una práctica que lleva siglos instalada aparentemente empieza a perder que procede que procede y probablemente eso lo podamos responder cuando veamos todo este reajuste que se da en los momentos de crisis después de los momentos de crisis no pensaba que pensaba que no es difícil además relacionar también la sangre para una para una sociedad en permanente observación de los ciclos la sangre es algo que fluye digamos que circula alrededor de tu cuerpo los ciclos de la menstruación por cierto debieron haber sido observados también como un fenómeno cíclico parecido a otros fenómenos cósmicos ¿verdad? recurrente y cíclico quiero decir y que además está directamente asociado con la fertilidad etcétera estación el crecimiento de un ser adentro de uno y cómo se vincula con la luna y las lunas ¿verdad? el tiempo otra vez y definitivamente es la vida ¿verdad? y un poco la sangre es la vida al final este este derramamiento de sangre es pues es la vida y más ¿verdad? porque al final cumple con ese propósito pero bueno no se nos olvide que también aún en estos días en prácticas contemporáneas de de ceremonias que se llevan a cabo en algunos lugares hay ofrendas de animales o sea sangre de animales porque ya no se practica el derramamiento de sangre del individuo per se sino que se utilizan los animales y es como un reemplazo al uso de la sangre humana en el pasado sí es puede ser un elemento para vitalizar todo lo demás que se ofrenda ¿verdad? digamos ahí hay que recordar que el fuego es fundamental ese también es otro elemento creo yo transversal de de los pueblos mesoamericanos el fuego sacraliza la ofrenda y la al hacer la humo la sublime exactamente hay una especie de transfiguración ahí ¿verdad? y es fundamental lo vemos representado un montón de evidencia iconográfica de estelas de dinteles en Yaxilán recuerdo esta señora que está o es chava no me acuerdo pero el que está sangrando la lengua sangrándose la señora Shok sí la señora Shok punzándose la lengua con una obsidiana o algún algún filo la sangre cae en un papel que está puesto dentro de un plato y se ven las manchitas de la sangre y ese papel está ardiendo y todo el costado de la estela es el humo que eleva esa ofrenda y de ese humo sale el personaje ancestral que habla con ella entonces ella está así asombrada con los ojos abiertos viendo a ese personaje que sale del humo ¿se sabe si por ejemplo el consumo de alucinógenos y locibina etcétera esa clase de cosas era parte de los rituales? definitivamente o sea bueno científicamente es un poco difícil de comprobar pero asumimos que sí consumían ciertos alucinógenos y de hecho tenemos muchas representaciones de hongos por ejemplo en esculturas pero también tenemos posiblemente el uso de de las de un sapo ¿verdad? que que la piel algunos dicen que era la piel y etnográficamente porque no sólo es un tema de interpretación arqueológica en base a los restos sino que también en relatos etnográficos y etnohistóricos se habla de las alteraciones a la conciencia y de hecho el alcohol mismo o sea el consumo del alcohol no es una cuestión de alcoholismo como un vicio sino que más bien es un tema ritual poderoso parte de todo el conjunto de elementos para rituales particulares es que digamos no sería porque no es tan raro y no sería la primera cultura preguntaba esto en relación con la con la psilocibina y el alcohol que también se inflinge dolor gran dolor porque perforarse la lengua o el pene no es no es cosa fácil para la búsqueda del éxtasis el éxtasis ritual el éxtasis alucinatorio etcétera bueno es posible algunos han dicho que el el autosacrificio el perforarse la lengua o el pene puede ser otra forma de alterar la conciencia verdad y no necesariamente consumir algo para alterar la conciencia seguramente hay un componente de eso también pero sabiendo o sea hay algunas bueno hay gente que se ha dedicado a estudiar esto verdad y han propuesto que sin duda hay consumo de alucinógenos verdad en la cultura maya en diversos contextos que claro y hay que sumarle a esto también la práctica ritual del ayuno que eso también te puede abrir ciertas puertas de la percepción y combinado con digamos aislamiento ayuno sustancias aspiración de qué sé yo qué cosas estás quemando en un espacio cerrado como los recintos sagrados algo debe pasar prácticas que son comunes también en el monasterio medieval europeo así es así es y que todavía en la espalda el ayuno sí y que digamos su finalidad última me parece es tensar lo más que se pueda el cuerpo para acceder a otra a otra capa a otro nivel digamos tal vez uno donde el tiempo ya no esté jodiendo tanto y digamos marcándote ese destino inexorable una especie de detenerlo que además los testimonios del consumo de alucinógenos también es el tiempo se detiene hay una una base de datos de la que hemos hablado mucho en estos programas que es la maya base database así base de datos de vasijas mayas búsquenla en internet es una maravilla y tiene un buscador muy eficiente entonces vos pones palabras ahí funciona bien en español pero funciona mejor en inglés entonces si vos buscas drinking en el buscador este te aparece un montón de escenas de consumo de bebidas y hay personajes que están evidentemente más allá que acá y es una cosa impresionante de vasijas clásicas bueno y los enemas acuérdense también hay representaciones de enemas y entonces la pregunta y luego pues otras representaciones que siguen a este enema que claramente indican que debieron de haber contenido algún producto alucinógeno o algo así estimulante solo quería recordar también que es una cosa muy simple y muy sencilla pero digamos uno puede ver hoy día en algunas de las fiestas de las cofradías y celebraciones que se llevan a cabo el tema del baile y como el baile durante el día completo el impacto que eso debió haber tenido otra vez refiriéndonos al alterar conciencia y es algo que hablando con un etnomusicólogo me dijo que efectivamente que tiene tiene un impacto grande en la mente al final de toda esta de estar todo el día en constante movimiento y con una música que ver acompaña estos rituales entonces no solo es digamos algún producto necesariamente pero son estos otros elementos diarios que eran parte de este gran conjunto ritual ahora estas son prácticas populares o son prácticas de la élite nada más bueno eso es una buena pregunta porque si lo traslapamos hoy a lo que vemos con el o sea las vasijas seguramente son prácticas elitistas ¿verdad? claramente lo que se ve en las vasijas sí yo diría no sé Luis qué piensa pero sí yo creo que sí porque digamos nunca ves nunca ves multitudes digamos representadas en una vasija es decir el foco el enfoque de los artistas es precisamente individuos concretos en espacios muy específicos algunos casos cerrados tronos cierto tipo de parafernalia digamos que no era de acceso popular pero hay ciertas evidencias por ejemplo los grafitos se llaman grafitis ¿verdad? que en muchas paredes del periodo clásico y el clásico tardío hay un conjunto bien interesante de estos de estos elementos en paredes ves que hay rayones rayones informales no se sabe muy bien quién los habrá hecho en algunos casos incluso en un trono que está abajo creo que es de mundo perdido en Tical este trono que excavó Juan Antonio Valdés en la parte de abajo del trono en la lateral digamos hay un montón de dibujitos entonces cabe especular ¿con qué? con algún palito con alguna como con un grafito digamos como con una pala quemado incisiones muy finas pero digamos no es no está pintado sobre la pared pero como un carboncillo quiero decir está como como inciso ah como rayado sí es inciso porque recordemos que estas paredes están están forradas de estuco ¿verdad? que es una un material pues como un repello suave ¿verdad? sí un repello de cal entonces ahí con un palito lo vas desgastando y vas haciendo incisiones en él y en este trono hay un montón de dibujitos donde hay procesiones una cosa una cosa impresionante y el esos dibujitos son de la misma época en que fue esculpido el trono o son posteriores es muy probable que sí porque entiendo que estaba en un contexto sellado ¿no es una especie de profanación del trono? no en ese caso no y cabe especular que a la par del gobernante que está sentado en el trono hay un niño puede ser su sucesor que está absolutamente aburrido durante una jornada de audiencias dibujando lo que ve eso me parece una cosa espectacular si buscan por ahí grafitis tical trono probablemente esas tres palabras sueltas en el buscador van a encontrar la magia de eso y ahí hay un montón de escenas que no necesariamente han pasado por ese filtro ideológico por el que sí pasan las escenas de la pintura oficial ¿verdad? y ahí sí hay digamos gente que está bailando puede ser que haya distintos tipos de celebración y que digamos el baile no creo que sea patrimonio exclusivo de una élite pero no claro y lo ves y otras prácticas tampoco digamos sin tener la selva llena de hongos no solo los sacerdotes se los van a comer sí y es bien interesante prácticas actuales por ejemplo como los los convites que en algunos casos se han han devorado digamos un montón de personajes de Disney y de todo tipo de Bart Simpson y el pescado Ruiz van bailando ahí en máscaras pero que tienen también un origen un origen profundo y muy antiguo yo recuerdo haber visto hace unos años el convite de Cunén y justo esto que menciona Bárbara además de que uno empieza a bailar a las 6 de la mañana y termina a las 9, 10 de la noche que eso es ya una cuestión física muy exigente se hace un recorrido por todo el pueblo con la marimba orquesta tronando y en cada casa en la que entras que serán 25 casas a lo largo del día además de un pequeño refrigerio de alimentos va el octavo y entonces claro llevas 20 octavos a lo largo del día y bailando y ahí hay una y ahí una cosa interesante viendo la realidad a través de la máscara ¿verdad? ahí sin duda se abren se abren posibilidades de entender y de ver otras cosas ¿el establecimiento del año ¿qué año es? 900 para el fin del clásico ¿cuál es la fecha? 900 900 ¿obedece a qué? a la crisis del régimen dinástico así es o sea se ha usado como y esa es la crítica que se nos ha hecho en la forma como vemos la historia antigua que por qué escogemos estas secciones de tiempo pero al final esa es la razón por la que el clásico se termina en el 900 porque es el momento cuando empiezan todos estos problemas en muchos de estos sitios de la zona de tierras bajas mayas del sur diría yo porque si examinamos el norte yucatán es otra cosa ahí es más hay una densidad de población significativa que se ha explicado por la migración que tal vez se dio de algunas de las ciudades del sur y el otro tema es que hay un problema o sea cuestionando esa fecha de 900 hay un problema en que no hemos puesto atención a qué pasa afuera de los centros ahora sabemos que hay una descentralización de los grandes sitios y la población se extiende alrededor y no es un tema de necesariamente de o sea el centro per se tal vez sí se abandona pero la densidad de población afuera es inmensa pero casi nadie investiga las periferias de los sitios casi todo el mundo va a o sea los arqueólogos en la mayoría de casos tienden a excavar e investigar el sitio central olvidándose un poco de la periferia aunque pues ahora ha ido cambiando mucho y hay gente que se ha dedicado completamente a arqueología de periferia ¿verdad? pero no es la norma y ahí es donde en su momento en esa división del 900 seguramente eso también afectó ¿verdad? Sí es como que como que el pegamento que mantuvo unido a un grupo considerable de habitantes alrededor de un centro cívico ceremonial que hay que recordar que la que muchos de los sitios arqueológicos que hoy conocemos de los parques como Tikal y otros en realidad son es una una versión bien limitada de lo que fueron en su momento es decir lo que nosotros vamos a visitar son dos tres conjuntos monumentales de arquitectura Tikal tendrá no sé doscientos por decir y más importante de eso creo yo es la enorme cantidad de estructuras de carácter doméstico que ni siquiera son visibles al ojo y que ahora con los nuevos las nuevas tecnologías de análisis de zonas como Petén nos damos cuenta que absolutamente todo el mapa está lleno de perturbaciones detectables por radar por lidar por no sé qué por un montón de metodologías y eso lo que nos hace pensar es que en efecto si hay un abandono de esos centros cívicos ceremoniales que eran el núcleo de una comunidad no necesariamente podemos o tenemos que inferir que la población desaparece de la zona lo que pasa probablemente es que justo se reasienta se asienta en otros lugares con nuevas formas de organización social seguramente no vamos a ver durante un buen tiempo durante ese siglo por lo menos y unos pocos años más construcción masiva construcciones grandes no las vamos a ver pero sí que hay una una serie de reajustes incluso a nivel de relaciones interregionales es decir se abandonan los grandes sitios del Petén los grandes centros y hay gente que ha propuesto que hay ciertos grupos que migran que suben hacia el altiplano guatemalteco hay otros que desde la costa sur suben también al altiplano y que probablemente esa unión de gente de distintas regiones sea lo que le da origen a las confederaciones postclásicas ¿verdad? en el postclásico vamos a ver formas de gobierno distintas formas culturales también distintas una cosa importantísima es el cambio en el patrón de asentamiento en momentos previos donde hay otras condiciones los sitios arqueológicos se ubican en las planicias en los valles en el postclásico vamos a ver que todo se va a las cimas de las montañas lugares altamente defendibles probablemente haya mucho pues conflicto ¿verdad? o posibilidades y ya vamos a poder empezar a hablar de lo que ahora son pues los pueblos mayas ¿verdad? con el nombre de la confederación K'iche' los Mames los K'ichis en fin ese reajuste es bien importante creo que le tenemos que dar la atención del caso porque justamente es la que nos va a permitir tender ese puente entre toda esta historia este pasado arqueológico que hemos del cual hemos estado hablando con los pueblos los pueblos vivos de hoy del siglo XXI pues yo creo que esa es la esa es la manera como tenemos que vincular este con el con el siguiente episodio sí y pedirles a ustedes que se que naturalmente se queden tenemos alguna aparte de la que ya has dicho del sitio para buscar alguna recomendación bibliográfica que crean ustedes importante para lo que hemos hablado hoy siempre recomendamos el libro de coordinado por Edelberto Torre Rivas allí hay unos capítulos específicos hay un capítulo digamos que transiciona la parte que Luis y yo trabajamos con con la parte colonial temprana de Diego Vázquez que creo que puede servir para ese tema de introducción digamos a lo que están por ver pero pueden siempre consultarlo previo para las ideas que se platicaron aquí hay un libro a mí me gusta pensar en los libros guatemaltecos verdad pero a veces desafortunadamente no hay uno que cubra toda la como una síntesis verdad y hay un libro como está el de la civilización maya de Schader que ya se quedó obsoleto desafortunadamente del fondo de cultura económico pero hay un libro que se llama los mayas la maya verdad que lo escribió Maikó que no sé en qué situación está pero como ese se actualiza eso es lo bonito de ese libro porque cada edición se actualiza y hoy ya tiene otro autor que es Steve Houston porque ya ya tienen que incluir todo lo nuevo que ha salido y eso ofrece una perspectiva bastante amplia de una síntesis amplia verdad especialmente el periodo clásico habla de toda la historia pero el clásico lo abordan profundamente él es además el que se ocupó de contarnos el proceso de decodificación de los de los jeroglíficos de los jeroglíficos descifrando el código maya correcto y además por si no fuera suficiente es es un es un buenísimo narrador digamos para para comunicar las ideas etcétera magnífico vos miren yo también sigo recomendando que se metan a curiosear en el sitio del simposio de investigaciones arqueológicas ahí si buscan también palabras clave van a encontrar información de todo hay que decir para que la audiencia se vaya preparando que pronto va a ser la que edición es del simposio 36 37 37 y es una cosa espectacular que vale la pena que nos acompañen que lo pongan en su agenda esto va a ser del 15 al 19 de julio en el museo nacional de arqueología y etnología yo creo que las hordas de tangente van a sitiar el museo para esos días así que por favor no me hagan quedar mal tal vez si podemos agregar creo que es bueno que consulten también un sitio que se llama meso web tiene muchas publicaciones en español en castellano sobre algunas cosas son muy técnicas informes pero luego hay otras más narrativas y más digamos específicas pero el periodo clásico maya ahí se aborda al cansancio entonces también pueden consultar ese sitio y una buena noticia bueno una noticia buena y mala a la vez es que el libro los caminos de nuestra historia se agotó es decir hay que ir viendo si se piensa en una nueva edición pero los últimos tres ejemplares que existen sobre la faz de la tierra están en catafixia centro así que vayan por ahí entre otras razones pero si eso habrá que esto es carapárens esto es la universidad de Rafael Andívar sí pero seguramente habrá que hacer una reedición actualizada valdría la pena a la luz a la luz de que ahora hay tanto más investigación a todo nivel ¿verdad? sí el problema es que nosotros seguimos insistiendo con ese libro bueno hay bibliotecas también existen sí existen se puede hacer digital o se puede hacer una posibilidad ebook ¿verdad? muchas gracias querida Bárbara por estar aquí otra vez ha sido un placer absoluto escucharte como siempre y Luis Méndez Salinas muchas gracias y a ustedes suscríbanse al canal por favor y espérennos en dos semanas que esperamos no tener el yato que tuvimos la última vez en dos semanas con el siguiente episodio que me parece que ya Luis ha anunciado un poco más o menos en torno a qué temas vamos a a estar conversando en la en la siguiente ocasión dentro de dos semanas para el tangente pasado presente número 7 este fue el sexto muchas gracias gracias